muy buenas a todos y estamos en maíz en la 1.19 para empezar un mapita un ctm con chetumare que hace un montón de años dio cuántas cositas y por ahí y por ahí hace un montón de años que no juego uno de estos la secuela es la de shattered island 2 la secuela del primero obviamente vale veamos una guía básica vale que están permitidos los trucos pero si lo haces en exceso pues va a ser un poco caca lo entiendo tengo el optifine y el saeros mínima que me los instala vale vale es una m esto aquí imagino de amber y max chachi y vale y eso para empezar información y opciones vale piso no lo quiero poner porque los bosses se van a tomar por saco que inventó y está en true yo no tocado nada a contra móvil griffin en false vale esto será para que siempre haga el mismo tiempo clima imagino y que respawn en false vale vale no pongas esos trofeos chachi supongo que supongo porque aún no sé muy bien de qué estamos hablando el objetivo es sobrevivir en este archipiélago bla 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 vale aquí hay un trofeo bueno en la isla en la que hacemos es para un trofeo oculto vale junto a la habitación vale chachi vale podemos conseguir dinerito porque hay una tienda también entonces yo lo quiero poner en fácil vale no sé si es tan fácil sí porque porque lo está antes estaba jugando otro mapa un ctm también que me hacía ilusión traer uno porque hace un montón de años que no traía ninguno y no podía ni subirlo porque es un desastre porque soy un desastre entonces en principio está todo pues vamos a empezar y la comida ole vamos a llevarnos unos panes tóricos y unas galleticas bien nos dan el mini mapa y no me extraña que curioso y que raro vale lo que petaba espérate que pille esto otra vez pues esto me supone un pequeño problemilla pero se ha dicho pero bueno lo que ha petado vale porque es que me ha bueno ha hecho un crash vale y ya ni siquiera podía entrar dentro del del mapa lo que ha petado ha sido el optifine a mí me parece raro lo que pasa es que esto va pues como el ojete veis sin el optifine es bastante horrible eeeem fast y y y y y y y y off y sin nubes vale vuelta 2012 me gusta y sigue pegando lo que hace que crashe por lo que está viendo en el log vale es una entidad de ahí de vacas vacasetas mucho ronco aos que raro o sea que tengo que jugar sin el optifine porque va a ser un problema hoy empiezo con herramientas qué chulo vale tengo a ver estaba puesto de lo de esto para que lo quiero bueno por si necesito bueno pero esto lo puedo dejar aquí no y esto pues no lo sé la verdad algo más equipo pero bueno vale que es un es un poco caca pero pero aguanta vale madre mía y recursos irrompible bueno unbracable vale o sea que tengo que ir plantando cositas supongo que en esta primera isla ah esto es el hub vale en esta primera isla como que es un poco donde me puedo quedar yo no debo suponer the vault es que ahí podemos guardar cosillas ahora luego lo veremos vale no os preocupéis eh estoy grabando esto bastante pronto por cierto entonces disculpad si no pego demasiados gritos peta un poco y va a seguir petando y ahí la tienda claro eh iremos viéndolo todo vale un poquito y esto que es ah y el hub otra vez vale peta porque peta es así pero es que el optifine no puedo ponerlo uy mal tiempo de golpe vale hay hierro por cierto pero bueno esto bueno vale vale vamos a hacer para empezar puedo hacer agua infinita lo cual me gusta bien supongo que debería hacerlo por algún lado de por aquí vale vale aquí por ejemplo yo que sé hay un montón de islas por lo que veo y el hecho de que se tenga que jugar con minimapa me gusta porque hay tanto que te lo recomienda directamente también recomienda el optifine pero claro ha explotado entonces si me va a explotar el juego pues no vale así que veremos a ver supongo que la idea es un poco porque no veo donde no veo que haya un monumento que completar aunque se supone que es estilo ctm lo veremos exponía ponía eso vamos pero bueno en todo caso vamos a hacer aquí el agua eh joder empezamos bien ahí está perfecto eh pues 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 ahora donde pongo yo bueno siempre puedo guardarme otra vez el cubo es que peta mucho eh eso sí y dónde hago yo en los cultivos tío ahí veo algo veis que eso eso verde es raro no sé lo que es pero tampoco es que pueda ir bueno ya iré madre de dios las construcciones chaval espero que eso sea lo que sea no intente matarme yo es lo único que pido eh mira que pido poco bien pues lo haremos por aquí sí vamos ya voy a pelar unos árboles igual debería espérate hacerle algo así esta va a ser mi base de operaciones sin duda eso sí cómo me peta el el minecraft vale esto por aquí hago un hacha aunque sea de madera hombre tenemos tenemos saplings o sea no debería ser un problema hagamos un hacha ala que así va a ser más rápido este proceso bueno a ver tampoco te creas que muy rápido eh todo se ha dicho vale entonces como digo no veo donde completar el monumento pero ahora vamos a ver la tienda y demás historias vale quiero limpiar por esta zona creo yo madre mía pero si con esto es igual de lento con el hacha estoy haciendo algo mal es un hacha en madera no no hay forma de equivocarse al principio no sé eh vale y aquí voy a hacer esto las flores y eso no debería quitarlas no supongo por si las necesito para algo pero bueno esto es que quiero poner aquí cultivos directamente me molesta es un poco así que voy a trasladaros por aquí cerquita una aquí y otra vez vale creo que así bien no perfecto por aquí yo pondría patatas pero es que no tengo como quemarlas realmente puedo hacer carbón vegetal supongo mira de momento como no tengo nada voy a poner todo y ya está claro claro yo creo que sí mejor así vale y ahora pues llénalo todo esto con todo lo que tengas chachi vamos a ver la tienda y todo el lío eh puedo dormir si puedo vale así tenemos aquí el respawn también vale aquí esto aquí tipo yo creo que nada más vamos a la tienda porque hay cositas veis que tengo 250 moneditas mira 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 de baúl que ahora iremos aquí es la isla provenance y el hub una elitra vale un millón 64 de stone vale 1000 espada de hierro 500 looting 3 2 estas cosas molan vale vale pedofoling eficiencia tengo el auto jump fuera shield touch vale el tema es aquí se compra sí pero se puede vender es lo que yo tengo un poco la duda porque si puedo vender guay ostras es que hay de todo que chulo tío esto de la tienda pero no se muy bien como sacar dinero esto es para vender pone shell shao a ver a ver a ver un momento a ver que pone aquí vale esto es para vender todo esto es para vender 150 300 por oro lapis lazuli diamante cuánto te dan 2500 ostras pues está barato o sea está barato quiero decir que te dan mucho no pues cosa bien piedra dan 10 cobblestone 3 arena 5 ostras si encontráramos mucha arena tío gravilla 7 vale 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 pues sí que tengo para vender mola me gusta entonces podemos hacer aquí mercado esto puede estar divertido vale vámonos para abajo vamos a vault mira todo esto son las islas que hay todo cada cofre es una isla que os parece nada mal no y aquí te dicen un poco las cositas que hay provenance mira todas estas cosas hay por ahí que hemos pillado varias hay un pico pues no lo he visto black leather tal te dice donde encontrar diferentes cosas never break big success vale ah muy cerca del trofeo de provenance supongo que estos son pistas ¿no? para que vayas yendo chachi y el hub y aquí son los trofeos ya pero el trofeo me ha dicho que no lo tengo que poner ¿no? o sea me lo tengo que guardar yo no lo tengo muy claro a ver muy profundo se supone que está según ha dicho joder como peta pero bueno muy profundo pues más que yo no tengo tampoco piedra a ver pero podemos hacernos un pico de madera y si hay algo de cobblestone eso que nos llevamos bien veamos es la primera isla no pasa nada no hay prisa ninguna bien ¿por dónde voy? pues por aquí nunca es buena idea hacer una línea recta tú lo sabes yo lo sé quiero decir no seas tonto y no vayas en línea recta haz una escalerita así vale pero un pico que no se rompa aunque sea una caca de pico me hace bastante ilusión ¿por qué hay un bicho volando por ahí? ¿lo veis? cerca del aro este ha desaparecido en esa isla y la de cristo no sé lo que es disculpad o es arena para venderla vale vamos poquito a poco que no hay ninguna prisa no hay ninguna prisa por lo que veo este mapa va a ser más largo de lo que yo creía lo cual en cierto modo a mí me hace feliz falta ver qué os parece pero si os gusta vamos yo encantadísimo vale tengo que hacerme un honor aquí hay una sala o algo en el mapa lo pone vamos what pero no hay bichos ¿no hombre? no veo puntos amarillos la fac hola hola un paquillo catland estoy en provenance la del medio ojo todas estas son las islas que hay guay que pasada chaval vale iremos investigándolas todas supongo hay puntos marcados uy no perdón que son banderas imagino esto es una ciudad esto es una ciudad ir ahí ahí ah vamos a ver el summit ostras todas arañas aquí ofrenda a la reina madre de dios ¿qué hay aquí? ole mira y es de madera es una caca básicamente pero bueno me gusta me sirve y el trofeo ahí hay hierro tío tengo carbón eso sí que es cierto tengo carbón tío a ver si este no se va a romper nunca pues usamos este ¿no? esto va más rápido ¿por qué? no debería ¿no? vamos yo creo que sí a ver vamos a hacer comparación a ver ponte eso ahí sí joder que sí va más rápido va mucho más rápido ¿dónde va a parar? qué chulo vale vale pues tenemos carbón también vamos a comprobar ahora lo del trofeo que no sé muy bien cómo funciona no sé si tengo que ponerlo yo si no tengo que ponerlo no tengo ni idea entonces vamos a echar un vistazo pero primero quiero llevarme todo esto que encima este pico no es de madera aunque parezca de madera no lo es a mí no me engañas vale tú ve pillando cosillas que todo esto no viene súper bien vale y aquí hay hierro que me gustaría pillar ostras esto tardo vale pero el hierro no puedo pillarlo vale o sea que sí que es de madera uy pero se veía camino aquí oliwi o sea pues yo he venido por otro lado yo he venido haciendo un poco el gusano el gusanito la lombriz he llegado aquí haciendo la lombriz vale pues me tendré que hacer un pico de piedra y bajar otra vez claro vale y esto por dónde vale a ver no está mal puedo hacerlo así hombre más cómodo es quiero decir mejor que estar viendo la nada vale y debería hacer antorchas también esa es otra igual debería sí voy a poner uno de cobriestón para saber dónde está bien cosas pico chachi espada me hago o de momento no hay meteoritos también es que hay de todo este mapa va a ser enorme tío vale estaba pensando si hacerme una espada de piedra pero igual me la hago de hierro directamente vale el horno por aquí y aquí tengo que meter todo esto y aquí había carne no 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 copón toda la vuelta de la o vale mira cuatro por aquí vale y quiero cuatro más las manzanas de oro esas ni las toques pero ni se te ocurra vamos y de y de vale tengo que mirar esto la verdad es que quiero poner los cuatro ahí a ver no sé si dará tiempo a quemarlo todo pero bueno está grabando bien sí esta va a ser una serie larga por lo que veo larga no es una serie larga la verdad es que normalmente mis series de Minecraft son dos capítulos entonces si dura yo que sé doce pues ya es muy larga para lo que es normalmente espera espera estaba con el cafecito en la mano no 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 y puchín puchín vale vamos a lo de los trofeos la tienda bueno desde aquí puedo ir eh y era de volta creo que sí no no aquí no era no 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 y una vez que lo tengo todo aquí aquí puedes meter las cosas si quieres bueno supongo que cuando deje cuando ya no quiero usarlo más sí aquí es trofe check check complete es que no sé ni dónde está ah mira que me lo ha puesto aquí pues sí que es un complete de monument ¿sí? vale 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 es que no tenía muy claro yo si que iba a pasar no tenía nada claro vale vale pues sí tenemos que completar el monumento me gusta me gusta me gusta me gusta I like it chachi eh bueno mira ¿sabes qué? vamos a poner el pollo también y así lo tenemos ya todo bien eh aquí en comida pues vamos a guardar estos cuatro por ejemplo vale eh un momento quiero poner esto no sé por ahí debería presentar las saplings joder como peta esto la virgen es que peta muchísimo tío pero es que no puedo poner el optifam porque revienta el mapa por algún motivo vale entonces debería hacerme eh eh pico lo tengo eh hacha de piedra pues probablemente tío porque la mía es un poco caca y debería hacer antorchas que por lo que veo aquí no están saliendo bichos lo cual me alegra enormemente pero aún así no me cuestan a poner ¿vale? no petes chachi hay antorchas hay cosillas eh pero bueno es para que esté un poquito más iluminado ¿ves? aquí pues no pero aquí pues sí vale entonces ¿cuál va a ser la primera isla a la que vayamos? porque claro hay que decir que la arena se vende bien y la isla de la arena es enorme entonces me gusta bastante vale pues vamos a pillar como me gusta este mapa gigante está guay y aquí es bajo el agua que eso es horrible que es la que está sí la hemos visto esta está cubierta de agua debería venir aquí a lo mejor entonces sandy respite la tumba del rey y el oasis las minas estas madre mía o sea tienen muy buena pinta todo esto tiene muy buena pinta esto puedo pillarla o no sí vale digo a lo mejor por el tipo de piedra ha cambiado algo como yo nunca me entero de nada bien 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 ostras va a estar muy chulo es que hace mucho tiempo que ahora juego un mapa de esto sabes pero mucho solo espero poder acabarlo que me conozco y yo soy muy manky porque hay voces el problema es que hay voces en este mapa entonces igual me parte la cabeza sabes y eso pues no me deja muy tranquilo ¿no? vale y vale hay más sí ¿cómo está lo de vídeo? pues está el brillo al máximo quita esto por aquí tampoco es que sea un problema la verdad esto solo es un momentito es que hay mucho hierro aquí hay muchísimo tío y no tengo más antorchas no lo puedo hacerme en un momento así sí que tengo estoy bien parado están aquí ole oye que tengo 19 ya poca broma chachi vale me gusta me gusta me gusta uy espérate que me quedo encerrado vale hay más por ahí fuera sé que sí pero por aquí al principio no parece ¿no? pillo más carbón tengo que usar este pico sí o sí para el carbón el resto caca pero para el carbón tío o para la piedra me vale la pena este pico vale hay más todavía ¿cuánto tengo? 13 sí sí vamos a pillar tampoco es que lo necesite ahora muchísimo pero me lo llevo bien y por aquí fuera sí que había hierro ahí está pero tenemos 21 entonces de momento vamos a ir tirando así está el keep inventory true que es algo de lo que yo no me acordaba pero ni idea uy joder como peta vale quema todo esto eh foot por aquí bien vamos a meter todo eso también eh ressources esto lo podría juntar todo todo se ha dicho dale ahí y dale ahí bien tú por aquí y esto pues me déjalo por algún lado esta es la que se ve joder tú ah espérate claro que tengo esto que lo quito que no te enteras de nada simplemente es una de las banderas vale aquí yo de allá me da un poco de miedo pues sí que es útil esto aquí eh en el mapa de las islas este el cacharro este es súper útil vale aquí podría ir directamente ahí al agua y me ahorro un montón de bloques hay muchos ores hay un esqueleto ahí eso no sé qué será estos son todos de carbono no hay uno de de cobre hierro vale se verá pero yo creo que la primera que iremos será esta la de arena me parece a mí que madre mía la de arena cómo es si pongo una antorcha ahí abajo qué pasa seré muy malazaca si lo hago no quiero ser tan malazaca pero oye pinta guay esa es la ciudad está sobre hielo lo cual no me convence demasiado pero bueno vale tenemos al menos el primer trofeo de momento tú estás aquí a tope no sé si debería hacer un pico de hierro ya o igual no igual no ressources vale ahora las cosas de madera me están empezando a molestar un poco pero bueno no no quites las flores hijo mío Kuchiu vale quiero quitar todos los árboles para llevarme la madera básicamente y tenemos que irnos supongo que el más fácil para ir sería este que es una línea recta y ya te tiras y ya nadas para arriba supongo que sí el de arena va a ser un poco coñazo llegar arriba del todo que está bastante es que lo del optifine no entiendo por qué crashea no entiendo por qué crashea el optifine pero bueno déjame que vaya primero a devolt que quiero volver me gusta decirlo así vale devolt ya a ver qué tal por cierto hoy hemos empezado pikmin pikmin 3 deluxe a ver qué os parece yo pues imagínate todo el vicio a mí me flipa enviar devolt provenance shallow hills o sea si hay un boss estupendo shallow hills sería el segundo imagino shallow hills vale a ver shallow hills shallow hills ¿cuál es shallow hills? provenance florifungi no sandy no sé qué shallow hills abajo al sur vale vamos es que hay un boss tío y la verdad es que que haya un boss me pone un poco nervioso todo se ha dicho a ver un momento no es necesario ir a por el boss es ahí shallow hills que se puede llegar fácil también esto está lleno de bichos no sé si son enemigos pero esto está lleno de mobs o sea mirad los puntos amarillos tío está lleno y yo igual voy un poco a un un poco mech para pelearme con tanto bicho si voy en línea recta va a salir uno de estos caracuros y me van a pegar así que no me convence mucho veamos lo que estaba haciendo yo arbolitos vale pilla 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 tú como vas tú estás tardando la vida estás tardando no petes tanto vale si peta tú vale es que tengo que ir colocando también no va a ser todo pillar madera y ya está eh dame que necesito más vamos a shallow hills es que igual me parten la cara yo creo que lo suyo sería primero ir a al desierto porque es que todo es arena no es sandstone es arena y al ser arena si pongo una antorcha abajo sabéis es todo tío es todo esto de aquí también eso me da un poco de miedo entonces puedo sacar ahí mucho dinerito pero mucho mucho lo que es demasiado vale más creo que de momento lo dejamos así como vamos de madera 35 o podría ir aquí también que está cerca tío esta es la que me la que me ha hecho explotar el juego con el optifine hay algunos bichos pero no muchos que hay una estructura mira sabes que vamos a ir para allá sí estaba pensando que me llevo no sé si da igual si no vas a morir en principio eso sí una espadita de hierro tío te vendría que bien te vendría hay copón ahí ole así y un pico también vamos a hacer vale y todas estas herramientas patateras pues ya veremos que hacemos y unas antorchitas hacemos supongo que sí ¿no? hay 29 en total yo creo que guay vale mira manzanita ¿hacia cuál voy? a esta de aquí es la que está más cerca supongo que sí puedo hacer slabs slabs, slabs la técnica la técnica para ir de isla en isla slabs vámonos vale vale estoy entonces tengo que elevarme un poco por lo que veo no está al mismo nivel eh vaya espérate ahí y ahí bien que es así más o menos creo y ahora por debajo madre mía madre mía qué geldo que el caraculo aún se acuerda de cosas de cuando hacía mapas fíjate de cuando hacía mapas de aventura y cosas así me refiero no a hacerlos yo yo no tengo ni idea vamos para allá a lo mejor es mala idea venir para acá no lo sé a lo mejor nos parten la cabeza ahora mismo hombre para hacerlo de noche casi mejor si duermo y ya está ahí arriba no hay nada encima de esto no sé yo a dormir pero sí supongo que esta serie va a ser bastante más larga si la comparamos con las anteriores claro va a ser bastante más larga esa seta rara ni me había fijado en ella se entrará por ahí lo se ha alineado sin querer vale un murciélago varios dos vámonos hay bichos pero se mueven de una manera que parece que son casi todo murciélagos no es impresión vamos vamos pim pam pim pam oliwi oliwi oh eso eso que es tío madre como mola cuidado que esto peta que aquí hay unas vacas del demonio que han hecho que Optifine no funcione así que con cuidado que prisa no tenemos ninguna vale como hago yo para llegar ahí oh oh madre mía que chulo está todo vale ehm uff no sé cómo hacerlo a ver con bloques normales da igual pam 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 vale yo tengo un cubito que para hacer bajadas me viene fenomenal chachi vale por aquí no parece que haya nada no sé si habrán escondido cosas por aquí porque son unos malafacas entonces es probable pero bueno de momento pues vámonos así oli oliwi me da mucho miedo que me salga ahora un boss o algo así me parta la cabeza ¿sabes? me da un poquito no es que me da pánico cuidado no vayas como un majadero que luego te caes hay otra casa de estas son casas ¿no? sí oli dio dame un segundo y ya te robo vale no dijo habrá algo escondido no hay nada vale oro a ver todo es que todo se puede vender ¿sabes? entonces pues igual debería llevármelo todo sí vale ¿cómo subo aquí? subo que a bloques y ya está espada en mano por favor oliwi 25% de resistencia al knockback let's go dale dale eh vale no sé creo que solo había uno pero da igual tú cógelo todo chachi madre oye nada mal vale 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 bien 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 lo que me da miedo sobre todo son los bosses más que otra cosa dios tío pero si madre de dios te lo agradezco sí para empezar todo esto me viene una esmeraldica oro mucho pan pam 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 y más tú ostras esto está un poco roto ¿no? o es cosa mía las carpet te las puedes quedar supongo que te dan todo esto también para que vendas ¿no? más que para he revisado todos estos no me faltaba este vale empiezas con recursos bien chachi igual debería ir a casa a descargar puede ser la verdad es que me da un poquito de miedo vamos a ir a descargar creo yo sí tengo el gorro ese tío este me da una armadura este protección 1 pues no sé me quita armadura sí aunque me da resistencia al knockback y es irrompible ojo pero supongo que lo dejaré en casa de momento a lo mejor allá arriba deberían haber habido bichos o algo no sé no había nada bueno de momento tenemos esto vale supongo que bueno no petes no petes por favor es que es muy raro porque aquí está todos los bichos del universo y en este de las setas no hay casera la verdad pero bueno veamos comida tal tools voy a hacer cofres aparte creo yo mmm dame aquí tres pues tres ¿por qué no? vale voy a ponerlos donde he visto un calamar caerse creo aquí al lado de la tienda bien pam 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 ya empezamos ¿os acordáis de Heldor? ese señor que no ordena nunca los cofres bueno pues aquí estamos vale ¿qué tal? ¿cómo estáis? sí sí me parece súper bien me parece estupendo vale pues espérate vamos a poner otro cofre ahí ya los ordenaré que es lo que digo literalmente siempre y luego no hago nunca no que aquí habían de estas vale vámonos hay otra casa no sé si será tan guapa como esta porque ha sido bastante épica todo se ha dicho nos han dado como muchos recursos muy básicos pero muchos entonces tenemos como mucho hierro mucho oro cobre no sé para qué entonces tenemos como mucho y lo cual me sorprende bastante ¿eso qué es? eso es piedra y ya está vale esa casa está saqueada ahí es donde quiero ir a ver se me hace raro que no haya nada por aquí tenemos que encontrar el trofeo recordemos que el objetivo de todo esto es encontrar trofeos o sea los bloques del CTM básicamente qué chulo tío vale oliwi venga por aquí no da igual porque tenemos las pistas podemos verlo cuando queramos eso es lo de menos vale ¿por qué veo tantos bichos detrás mía? ahí aquí hay muchos bichos está lleno ¿por qué hay tantos? a ver no podía ser todo fácil quiero decir de momento aquí lo único que hay son vacas lo cual me hace muy feliz todo se ha dicho aquí ya escucho arañas es que no sé dónde no sé dónde o sea no sé cómo bajar tiene que haber alguna bajada normal ¿no? ¿o tengo que bajar? aquí está la bajada vale muy bien oliwi ah vale pero hay muchos de estos también hay luces ya vale hay bichos pero no o sea los he escuchado o sea están no sé dónde están pero están están los murciélagos estos pues no me ayudan ¿vienen a por mí o qué? ahora miramos el cofre no os preocupéis no se me olvida vale por ahí al fondo hay araña esto va a empezar a ser un poco horrible pero bueno hemos venido para eso bien oh ¿en serio? eficiencia 3 aumenta la vida máxima me aumenta un corazóncito no es que me interese mucho yo le doy doble clic a todo vale me han dado un diamantito lo bueno de estas cosas sobre todo es eso lo de vender lo de vender es lo que a mí me llama está el equipo inventory quiero pensar que está vale así que igual debería haber bajado con más antorchas también te lo digo vale no hay pasillos aquí a los lados no ¡eh! ¿qué me ha pegado? ¡eh! vale como estoy en fácil no me envenenan puede ser no lo sé tengo ni idea no sabía que había cambios en eso vale 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 bien bien ¡eh! yo he escuchado antes zombies también o sea tienen que estar en algún lado oh antorchas gracias copón vale dame eso yo que sé dale así es que así es más fácil creo me da la impresión de que es más rápido al menos hacer esto así con doble clic vale y aquí no será más fácil si hago así también si no si lo tengo puesto si vale y aquí abajo hay cosas hay cosas la leche no me están dando como muchas cosas mira ¿sabéis qué? vamos a hacer una cosa bueno primero ¿qué me puedo quitar de aquí? no me quiero quitar nada realmente o sea me gusta todo pam y pam vale stick eso fuera eso me lo quedo eso fuera eso me lo quedo esto fuera eso me lo quedo vale y de todo eso pues me da un poco igual vamos a hacer una cosa y es que voy a cambiar la dificultad eficiencia 1 uff a ver yo que sé pilla lo que puedas tío que me están dando ya demasiadas cosas y no sé ni por dónde tirar pilla solamente voy a cambiar la dificultad vale yo creo voy a ponerlo normal a lo mejor me arrepiento es probable que me arrepienta yo escucho zombies y no están en ningún lado o sea amigo amigo lighting wow wow vale vale y vale pero espérate porque es que estoy hasta el ojete de cosas entonces tengo que irme a entregar vale voy a poner cositas ahí en casa y volvemos aquí ehm lo que digo dónde es es por allá creo que lo voy a poner normal sí porque estoy viendo que te dan muchos recursos pero si te dan tantos recursos yo que sé está el keep inventory ¿no? quiero decir vamos a hacerlo en normal sí igual me arrepiento como digo si veo que se complica muchísimo lo bajamos a fácil otra vez se puede hacer cuando queramos pero yo creo que voy a subirlo a normal sí y si sufro pues sufro un poquito no pasa también te digo es la primera isla está al lado de casa no salen bichos por fuera o sea quiero decir es normal que sea fácil pero aún así lo de que la araña no me envenene no me gusta mucho como peta madre de dios no me convence eso de que no me envenene entonces vamos a ponerlo en normal sin duda vale de momento pues todo hay por lo que estoy haciendo pues eso ¿cuál me han dado? este eficiencia 3 y es irrompible también y este es 2 vale por eso es más rápido Gildo tío que eres tontísimo es que no lo he visto como hay tantas tantas descripciones no me había fijado bueno todo para dentro vale pam 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 y tengo que llevarme esto y tengo que llevarme esto en principio en principio así nos vale listo fuera vale píllate agua porque bajar desde ahí es un poco coñazo todo se ha dicho deja de petar minecraft si puede ser vale espérate no 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 y vamos a ponerlo en normal que como digo lo voy a pasar mal porque es que soy tontísimo o sea me vale la pena no ponerlo en normal pero es que eso de que no me envenen me ha roto un poco me ha sacado un poco del juego ¿sabéis? vale normal volvamos chachi pues vámonos 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 ¿dónde es? allí vámonos a ver si podemos limpiar más aquella zona que por lo que veo es que salen 800 cofres o sea salen muchos es una barbaridad entonces y te dan una barbaridad de recursos uy no petes por favor tengo 250 porque no he vendido nada pero tenemos muchas cosas para vender pero muchas cuando digo muchas me refiero a muchas o sea no es un problema precisamente como mola esa zona tío lo que es el arte y tal mola mil está guapísimo muy bien veamos uff siguen saliendo bichos por allá hay más todavía madre de dios que barbaridad igual me arrepiento pero bueno como digo siempre estamos a tiempo de ponerlo en fácil o sea eso es lo de menos pero mientras es que me ha sacado totalmente del momento digo wow ahora me envenenan se va a liar la de crist no no ha pasado nada básicamente es el resumen no ha pasado nada simplemente me han hecho pupita tampoco muchas ni siquiera vale tú rompe todo y nos lo llevamos bien tenemos un arco pero no tengo flechas ah un trofeo este es el trofeo flourishing funding trophy vale lo tenemos tenemos el trofeo vale pero yo como digo tiene que haber más camino o algo tengo que fijarme donde está ese tipo de piedra porque habían zombies mira uy wow oli joder esto no me gusta de ahí estaban los zombies si vale el tema es que ya puedo tener hasta un pico de diamante poca broma por aquí hay más piedra que romper en paredes nosotros en paredes donde no me he fijado demasiado raro será que en una de estas no haya ¿no? pues no hay jelocito si no hay pues no hay no aquí nada vale pues no no sé yo si habrá más echamos un vistacito un último vistazo y nos vamos por el suelo no he mirado demasiado vale un último cofre de todo pues píllalo quiero decir daño no nos va a hacer y en las paredes nada vale pues yo creo que está tenemos el trofeo que es lo importante al final vale vámonos pero sí vamos a jugarlo en normal aunque me partan la cabeza porque soy un monkey prefiero en normal yo creo que es mucho mejor así vale aquí está en contacto no hostia que susto me ha dado la vaca copón no me la esperaba de cara por aquí nada vale 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 bueno tenemos el trofeo vamos a ponerlo debería ser lo primero que haga siempre poner el trofeo porque si no en una de esas me voy a matar ya me van a matar los bichos bueno si está aquí mi inventor y no pasa nada pero en una de estas o lo voy a poner con clic derecho y tal o cualquier cosita así y no quiero vale no me gusta la idea vale entonces en la isla de allá espérate mira el suelo primero vamos a llegar a casa primero y luego haces tus conclusiones raras vale vámonos ahí vale pues en la de abajo en esa es donde está el boss si queréis podemos intentarlo en el siguiente ya da un poco de miedo a mí un poquito bastante pero supongo que podríamos intentarlo tengo que revisar la tienda también tengo que revisarla pero bien vale un momento tienda no eh bolt bolt tampoco es el hat siempre me equivoco aquí trophy check ole ya me la he puesto aquí en flor y sin fungi bien y la tienda que no de bolt no la tienda porque yo tengo cosas que vender raw gold donde está el raw gold hay raw gold para vender no pero lingotes si por 300 por 300 y con esos 300 que me puedo comprar ah bueno son bueno si pero si tengo 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 lingotes directamente pon 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 5 6 7 me quedo con 3 no uno más vale 2050 que me puedo comprar con 2050 fortuna 3 pues no que son 25.000 no te flipes vale 250 puedo comprar esto y quemarlo y venderlo o algo así a lo mejor me puede salir así bien un millón la de litra madre mía looting 3 no looting sí looting 3 2000 eso es fortuna vale 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 eficiencia semillas papel huevo de zombie no sé por qué respiración y aqua affinity esta igual me vienen bien para el mundo de agua todo se ha dicho pero bueno diamantes no venden estaba buscando yo por curiosidad y no no venden diamante no no venden me cago en me cago en la leche pero hombre tienen estas estas cositas que molan bastante con 2000 lo puedo bueno deep strider y bueno y bueno aqua affinity respiración también claro hay looting vale a ver looting es para la espada y fortuna para el pico ¿verdad? creo pero vamos que necesito un yunkei no tengo vale 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 no pero esto puede estar interesante esto puede estar bastante guay vale vale vámonos puede estar bastante bastante guay donde tengo yo mis cofres ahí esto va a ser un sin dios o sea lo sabéis vosotros lo sé yo o sea esto no va a haber cristo que lo ordene pero bueno aquí estamos vale todo por aquí tengo 11 tengo mucho hierro tengo aquí debería hacerme una mesa no mesa encantamiento no creo lo que sí que debería es quemar hierro como un champion además ya ha petado esto joder como peta bien madre de dios pues me gusta me gusta lo que veo vamos a sufrir seguramente con los bosses es lo que tiene pinta que va a ser lo complicado los bosses nos van a hacer pasar los uy el slime adiós odio estar aquí se ha tirado pero vale en fin pues vamos a dejarlo por aquí creo yo va a estar chulo sí esta serie va a estar bastante guay sí señor espero que os esté gustando uy no sabía que podía hacer esto qué chulo mola espero que os esté gustando recordad dejar un super likecito si queréis más y nada esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog poderme ya aún no me cachis gracias